Desde el suelo ha saltado el tejado, chaval. Me has escuchado, ¿no? Mira, mira, mira. Lo ves en el tejado. Lo ves en el tejado, ¿no? Pues ha saltado desde el suelo, macho. Se mueve el cerrojo y todo solo, mira. Lo mismo ha comprado el traje invisible ese. Mira, mira. Qué cheto. Qué cheto. Oye, no, pues si le tiras. Mira, 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 mira. Mira, mira, mira. Mira qué salto ha pegado. Qué solo. Mira, 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 mira. Buena, cheto. Buena, cheto. Buena. Buena, officers. Tira. Tira. Shots fired. Qué pena no hay que probar, amigo. Tira la tirada en la armada. Pego un saltito en la mero Mira que le tienes al tío ¿Dónde está? Aquí al río mío no le ve la pistola Mira, mira, mira Mira, mira, mira que salto Verás cuando se suba el teja, verás Qué asco de tíos Lo están grabando ¿Dónde está? Esto se lo voy a mandar yo a los creadores de los juegos Y esto lo que hace que no le tenga una gana de gastar 70 euros En un juego de estos Voy a gastar yo 70 euros para ver estos cintos A estas entusas Y todavía a estas alturas no sean capaces de hacer nada Para evitarlo Mira, ahora lleva la motosierra o qué lleva en la mano Mira, ahora va el RPHack en el aire Mira esté ahí en el aire Aquí está, hay que ir Ahí está la pistola Ahí está la pistola Te tengo la pistola Ahí está la pistola Tira, tira, tira Tira, tira, tira Tira, tira Te has matado ese Si